En el video de hoy vamos a ver una tanda publicitaria de Canal 13 emitida el 13 de junio de 1989. No puedo poner nada de este título super mediano de Sugar vs. la Cobra, Davo vs. la Cobra, porque va a venir United States of America con ESPN y me van a pegar más golpes que estos dos tipos y me agarran y me van a descuartizar el canal en dos minutos. Espero que lea usted este corte comercial del 13 de junio de 1989. Capital, reservas al 361-4421. Mmm, hojitas de otoño, soplarnos, ganadores abril. Raúl Urbán, de Capital, ganar Peugeot. Susana Gómez, de Gran Bull, ganar Duna. Usted soplar, digo, usted cumplir, usted ganar. Créalo o no, esta semana entre Silvia y Rodolfo la mano viene tranquila, pero de los chicos ni hablar. Julieta se fue de la casa. Mariela hace fotos publicitarias. Matías ya no sabe qué hacer para no hacer la colimba. Ah, y llegaron noticias de Rodrigo, el que se fue a España. Los otros y nosotros. Este martes a las 21 en Canal 13. Y a las 22, el fanfa. ¿Cómo, Felipe? ¿Usted todavía no va a aprovechar Plan Comodín? Es que no lo entiendo, grande jefe. Usted me habla al revés. Entonces, decírselo derecho, viejo. Con Plan Comodín, usted recibir dos cuotas gratis. Dos cuotas gratis. Eh, estar claro, Felipe. ¡Felipe! En sonido, rompe con todo lo conocido. BitBoy, The Grundig. Radio Reproductor Estéreo. BitBoy, alta fidelidad a Lo Grundig. BitBoy, para decir que, caro, antes hay que escucharlo. Grande reclamo, todos recordar. Usted cumplir, usted ganar. No se rompa la cabeza. Regale Magic Click. Y quede bien por muchos años. Y ahora, me veo en modo porro, si se puede decir. Vamos a analizar la publicidad y vamos a criticar un par de cosas. La primera que hay que criticar es la publicidad de Aurora Grundig. No por el sentido de generar un estereotipo de el señor indio. De que hablen como tarda. Si no, ¿por qué, joder, nombras al ganador y ponés la dirección? Van a entrar con una barreta a la casa y le van a pegar un palazo al pobre señor. Y le van a chorrear el peuyot. ¿Cómo ponés la dirección? No sé ni dónde queda. Curú. Curuzu. Guatía. No sé ni dónde queda. Eh, tengo menos GPS que un abuelo. Susana Aida Gómez vive en Francisco. Que el culo sea Francisco. Seguí 24 a 50. O sea, pobre Susana. Le van a entrar a chorrear el auto, el peuyot. Y hay uno más, ¿no? Raúl. ¿Hay alguien más o solo dos personas? Bueno. Saliendo de San Aísi. Este tipo. Pobre señor. ¿Cuánto te habrán pagado para hacer el ridículo? Encima, cuando hace la vertical, este tipo. Yo creo que le agarró un algo. Un aneurismo, algo. O sea, de toda la sangre. Pobre tipo. Espero que lo estén sosteniendo y no esté haciendo fuerza así. Porque si no, arripea fuerte. El señor. Acá no hay mucho que comentar del beat boy. La que escucha música, está en un cumple. Y acá me voy a poner bien un forro. Yo quiero creer. Estamos en un país de primer mundo, obviamente. Quiero creer que, obviamente. Los padres autorizaron a que sus hijos aparecían en una policía. Y les pagaron a cada uno. Quiero creer. Obviamente. Obviamente estamos en la Argentina y esas cosas no ocurren. Agarraron a los pobres pibes que habrán salido del colegio. He dicho, eh, chicos, ¿qué salió de la tele? Sí, sí. Y los mandaron directamente. O sea, hoy en día. Creo que si hay un... Bueno. Hubo una... Una vez vivo hace poco, en época de pandemia, cuando se abrían las plazas. Y hacían una cobertura desde una plaza. Y estaba completamente censurada en la parte de los patios para los juegos de los chicos. Obviamente acá. Obviamente en la otra época también. Era como... Me chupo a tres huevos. Te estoy filmando igual. Vas a salir igual. Y tengo toda la de ganar. Pero bueno. Más allá de todo esto. Pulsadas interesantes. Para analizar. Y ver un poco. Y bueno. Acá la crevet. Pobre la crevet. Estaba a la vuelta de Canal 13. Seguidamente iban todos los de Canal 13 a sacarle comida gratis. Gratarola. Pero bueno. Nada. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Los invito a que dejen un me gusta. Que comenten. Que compartan. Y nos reencontremos la próxima. Espero que tengan una excelente noche. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.